¿Qué es la Comisión Estatal de los Derechos Humanos? O a través de un escrito. En casos de urgencia, podrás realizarlo a través de cualquier medio de comunicación. Sin embargo, todo peticionario deberá de identificarse dentro del término de 10 días siguientes contados a partir de aquel en el que solicitó la intervención para que de conformidad con lo establecido en la Ley de Derechos Humanos del Estado de Tabasco, aunado al reglamento interno de este organismo autónomo, pueda darse continuidad al trámite. También contamos con los servicios de orientación jurídica y gestiones ante diversas instituciones que pueden atender tu inquietud. Nuestros servicios son gratuitos, por lo que no es necesario cuentes con abogado. Visítanos en nuestras oficinas ubicadas en Avenida Ruiz Cortines, número 503, esquina con prolongación de Francisco Javier Mina, Colonia Casablanca, Villahermosa, Tabasco. O contáctanos a través de los números telefónicos 315-3545, 315-3467 o nuestro número gratuito 018000002334 o a través de nuestra página de internet www.cdhtabasco.org.mx. La defensa de tus derechos humanos es nuestro compromiso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!